¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya no estaba, se fue bien lejos A pensar en cinco guapos y en dinero Se pone y me hace todo lo que le ordeno Aunque sabe que en verdad yo pa' nada le quiero Y no vas a encontrar Y no vas a encontrar No vas a encontrar a nadie más real Tus apuntas te vendieron nada más Que pa' darse a hablar Te acordarás de mirar Si estuvies aquí en la alba Si estuvies aquí en la alba Y no vas a encontrar a nadie más real Y no vas a encontrar a nadie más real